Suelo comprar cuando necesito, pero bueno, en rebajas siempre es bueno venir a según qué tiendas, pues por ejemplo esta de Bea, que sabes que tienen calidad, y entonces es bueno venir en rebajas para aprovechar, porque compras calzado bueno y barato. Hombre, hay cosas que no se puede uno esperar y las compras y te corre prisa, pero si estás así cerca a estas fechas, pues procuras aprovechar las rebajas, porque siempre te hacen descuentos y yo qué sé, pues así ropa que tienes alguna ceremonia y dices, por ropa que usas poco, pues yo qué sé, te la compras en rebajas y sales mejor. Yo en realidad si necesito durante el año, pues la compro, si alguna necesidad me hurque, y si no, pues miras las rebajas y si te parece algo bien, pues lo compro, pero no por comprar, así simplemente pues oye, te apetece y dices, pues chica, pues está bien, pues me lo voy a comprar. Bueno, la suelo comprar durante todo el año, la verdad, pero siempre se suele comprar más en rebajas, porque a veces en las rebajas encuentras cosas que salen más baratas que durante el año no las tienes. La verdad es que me quedo en el año, me quedo en el año porque me gusta ver lo que cada temporada, si me lo hago, cómo me lo puedo comprar, y de la otra forma no lo puedo saber. Hombre, compro durante todo el año si me hace falta algo, pero claro, en las rebajas aprovechamos un poco más para no gastar tanto, por esto de la crisis tenemos que ahorrar un poco. Pues normalmente esperamos a rebajas, pero yo no soy de comprar mucha ropa, y a veces si me surge algo y necesito, pues la compro cuando la necesito, claro. ¿No, María Jo? Pues yo lo mismo, si hay algo que me gusta y puedo esperar a comprarlo a rebajas, pues hombre, no me importa esperarme al revés, si me va a costar un poco menos, pues lo prefiero. Hombre, algunas veces me espero a las rebajas, pero siempre pasa que lo necesitas cuando no, antes de las rebajas, entonces hay que ir a comprarlo antes de las rebajas, cuando las rebajas alguna cosa, porque siempre te apetece alguna cosa, pero vamos, no me espero a las rebajas por... Pues depende, normalmente si la necesito me la compro cuando la necesito, si tengo bodas o tengo, me la compro cuando la necesito. Pues a veces sí, pero este año no, y como estoy surtida no voy a guardar ya a las rebajas, nada, no paso de rebajas ya este año. Bueno, en tiempo de crisis espero gastarme poco, pero bueno, pues un poco lo que necesiten las chicas también, porque más es lo que necesitan ellas que lo que necesitamos los mayores, ¿no? Siempre los que tenemos hijos, siempre tiramos más por los peques, y entonces pues no sé, qué te diría yo, unos 100 euros, a lo mejor intento gastarme poco, ¿eh? Este año, este año está la cosa floja. Yo poco me voy a gastar, porque tengo más ropa de la que puedo llevar, o sea que poco me puedo gastar. Pues depende, depende, estamos un poco así, hemos tenido muchos gastos, pues pongamos que 30 euros, 40, si me apetece. No sé, alguna camisetilla o algún polo sobre unos 50 o 100 euros, 100 euros lo que más, 100 euros como máximo. Pues yo es que no me lo he planteado cuánto me voy a gastar de media, es que no tengo ni idea. Yo tampoco, a lo mejor si vamos y vemos algo que nos gusta. Pues se coge y ya está, si vale 20 como si vale 40, si es algo que tú necesitas, pues... Y te gusta y te sienta bien, pues tampoco... Lo menos posible, porque la verdad que no estaba como para gastar, pero bueno, supongo que algo menos gastaremos. Lo justo. Pocas porque estamos en crisis, hija. Este año, si todos nos gastábamos 50, pues este año 20. No lo sé, eso no lo sé. Pues no sé, así... Es que depende, si necesito, no sé, pues a lo mejor unos 100 euros, no sé, según las necesidades que hay y según lo que vea, si veo alguna cosa que está bien, no sé. Ya tengo lo que necesitaba, o sea que de momento nada.